10 y 56 y estamos acá en Sado Perfecto con más información, más contenido Juan Pablo Caballero, tenemos entrevista telefónica tenemos entrevista telefónica porque fuera del fútbol, ya hablamos bastante del clásico igual nos quedó la fecha colgada nos quedó el turismo carretera, pero acá muy cerquita un par de cuadras nada más, se va a estar disputando el abierto de Urlingham, estoy hablando de Polo y es por eso que creo que tenemos comunicación con con Daniel, un experto y la tiene muy clara con respecto al Polo entonces, antes de meterme en un lugar donde conozco del deporte, pero no me especializo mejor hablar con alguien que la tenga muy clara ¿Cómo estás Daniel? Buen día Buen día Juan Pablo, buen día Jorge, qué placer enorme Dani González, qué tal, qué placer enorme en serio, eh A ver, decime Dani La cortina que me pusiste, Vivi King Sí señor, qué oído ese oído no cambia nunca Dani, eh No, no, qué linda cortina, ¿cómo te va? Bien, contento de escucharte ahí de estar conectado contigo, Dani Bueno, mira, vamos a comenzar comentando lo que pasó el jueves el jueves se denegó otra vez a la Dolfina el abierto de Tortugas se vuelve a ganar el Destina 11 a 12, un partido muy parejo esto lo vamos a comentar como introducción a lo que hoy va a ocurrir a la tarde a partir de las 14 aquí en Urlingham vamos a decirle que fue un partido parejo lo comentábamos anoche también en otro programa en otro programa de deportes hasta el quinto Cháquer iban 7 a 7 10 a 9 se puso el Destina le ganó 12 a 11 faltando 90 segundos habían igualado 11 a 11 y otra vez se le vuelve a negar a Adolfo Cambiaso se le vuelve a negar te decía al equipo de la Dolfina al equipo de Cañuelas le vuelve a negar Tortugas nunca pudo ganar Tortugas si lo hizo el Destina por sexta vez consecutiva a propósito de esto y para terminar ya con Tortugas y empezar con el abierto de Urlingham me llegó una información bien importante te digo Jorge Adolfo Cambiaso hizo declaraciones a un periodista del diario de la Nación cuando terminó el partido de Tortugas dijo textualmente los dirigentes de la Asociación Argentina de Polo no están a la altura de los jugadores son unos payasos especialmente el presidente Juan Lalor bueno esto se armó un revuelo te podrás imaginar me imagino picante ayer esto fue el jueves ayer pidió disculpas por Twitter y el lunes va a ser citado por la Comisión de Disciplina no obstante va a poder jugar mañana que juega contra Magual va a poder jugar el abierto de Urlingham claro ¿por qué dijo esto Adolfo Cambiaso porque no tuvo tiempo vamos a coincidir de que tuvimos 15 días de lluvia prácticamente las canchas no estaban como para hacer práctica y quedaba muy encima él no quería jugar la final este jueves porque hoy empieza mañana juega otra vez del jueves a mañana domingo no hay tiempo de recuperación estipulado para la práctica de los caballos ponerlos a punto no nos olvidemos que el abierto de Urlingham que es el más importante el más antiguo digamos es muy importante el último ganador fueron ellos el año pasado hace 12 meses exactamente ganaba el abierto de Urlingham y nos metemos si te parece Jorge el abierto zona A y zona B la zona A la Dolfina Pilarat Alegría Sancor y Magual y en la zona B el destina La Aguada La Natividad y La Aguada Las Monjitas vamos a decir que esta tarde a las 2 de la tarde que ahí estaremos para cubrir para el programa a las 14 juegan La Aguada y Natividad y a las 16.30 Alegría y Pilarat vamos a decir que acá se da algo muy puntual en el equipo de Natividad que va a jugar con Alegría hoy a las 16.30 en la cancha 2 juega alguien que durante muchos años es el compadre de Adolfo Cambiaso y jugó en el equipo de La Adolfina que es Lolo Castañola Lolo Castañola se separó deportivamente hablando de su compadre y hoy ha formado un nuevo equipo esto está previsto para que termine el 10 de noviembre porque 7 días después empieza el torneo más importante del mundo que es el abierto de Palermo completa la triple corona ¿te parece Jorge a la gente de Urnino que quiere ver los partidos? sí el partido 1 y 2 los primeros dos partidos valen 40 pesos el partido 3 y 4 tercera y cuarta fecha 40 la quinta y sexta fecha 60 y la séptima que es la final 80 esas son entradas generales el sector de plateas 1 y 2 110 pesos la fecha 1 y 2 110 pesos la fecha 3 y 4 y la fecha 5 y 6 180 pesos la final 210 pesos y la más cara obviamente que es el sector principal el sector central ABCID 140 pesos 140 las terceras y cuarta la quinta y sexta 300 y la final 480 pesos perfecto completo el informe el panorama el sábado que viene hacemos otra entrada a esta hora o la hora que usted disponga la producción y comentaremos todo lo que va a ocurrir porque se va a jugar otra fecha en semana cosa que a la gente no le gusta porque la gente trabaja claro y no va a poder concurrir así que el miércoles y jueves se van a jugar la fecha 3 y 4 y el fin de semana que viene también va a continuar hay que terminar el 10 de noviembre si la meteorología lo sigue permitiendo claro tomado el compromiso entonces el sábado que viene vamos a tener otro informe detallado Dani González un lujo para sábado perfecto tenerte ahí te mando un abrazo enorme y les deseo a vos y a toda tu gente que está trabajando en la producción y a tus oyentes un excelente fin de semana igualmente para vos Dani chao querido